Les voy a enseñar la forma correcta y segura de montar un equino. Para montar nuestro equino lo debemos hacer por el lado izquierdo del caballo. Primero, coger la rienda con la mano izquierda, teniendo en cuenta que no la debemos apretar demasiado. Segundo, colocar nuestro pie sobre el estribo izquierdo y apoyarlo contra el miembro anterior del equino. Tercero, tomamos un impulso y con nuestro pie derecho lo pasamos encima del caballo teniendo cuidado de no irlo a golpear. Acomodamos los pies en los estribos, acomodando la altura necesaria que quede para el jinete. Tomamos las riendas con las dos manos y taloneamos al equino suavemente para que él inicie su marcha. De esta manera ya podemos controlar el equino con la rienda solamente. ¡Gracias!